Internacional, Francia. Hermanas discípulas del Cordero buscan hermanas que apoyen su alegre misión. En lo profundo de las colinas de la región de Indre, en el sur de Francia, una comunidad de religiosas con síndrome de Down vive fielmente su vocación de oración contemplativa. Es la única comunidad religiosa del mundo que acoge a hermanas con síndrome de Down, explica la madre Lynn, que ejerce de priora. Y ahora la comunidad busca hermanas sin discapacidad para que se unan a ellas. Las hermanitas discípulas del Cordero fueron fundadas por la unión de dos vocaciones, dijo la madre Lynn en una entrevista. En 1985, una joven con síndrome de Down conoció a la madre Lynn. La joven ya había recibido su vocación de ser monja, pero había sido rechazada por varias comunidades religiosas. La madre Lynn reconoció en ella una verdadera llamada, así que las dos empezaron a vivir juntas con la esperanza de que otras jóvenes con síndrome de Down sintieran la llamada a la vida religiosa y se unieran a la comunidad. En aquel momento, la iglesia no entendía cómo una persona con síndrome de Down podía tener una llamada de Dios para unirse a la vida religiosa. Pero la madre Lynn, que había estudiado psicología y enseñado el catecismo durante muchos años, vio que las personas con las que trabajaba que tenían síndrome de Down tenían una gran inclinación espiritual. Con el paso del tiempo, más mujeres con síndrome de Down se unieron a la comunidad y la iglesia vio la necesidad de su existencia. En 1999, las hermanas fueron establecidas como Instituto Religioso Oficial de Vida Contemplativa por el arzobispo de Bourges, Pierre Plateau.